oración por sanación de heridas causadas por nuestros hijos santísima trinidad padre hijo y espíritu santo hoy postro mi vida delante de tu santa presencia para pedir en el nombre de jesús la gracia especial del perdón y reconciliación con mis hijos clamo el don del espíritu santo para que me iluminen el proceso de perdón a fin de que pueda recordar y sanar toda herida producida por mis hijos de desobediencia abandono agresión insulto maltrato desatención desorden infidelidad desafío pelea entre hermanos inasistencia económica burla amenazas humillaciones robo gasto abusivo despreocupación desagradecimiento mentiras tacañería y demás heridas que no recuerden este momento hoy coloco delante de la cruz de cristo a cada uno de ellos y los abrazo con el amor de jesús perdonando todo aquello con lo que me hubiera podido ofender hoy los justifico por su comportamiento a causa de su pasado de su inmadurez o de las crisis que hayan podido enfrentar lo cual los ha podido llevar a comportarse de esa manera hoy en el nombre de jesús se llenan todos los vacíos de amor que les haya podido haber quedado a ellos o a mí con el perfecto amor que viene de dios renuncio a toda herida de resentimiento rencor dolor molestia o decepción que esté atado a mi corazón y declaro y los declaro a ellos libres de toda atadura del mal declaro que mi vida sólo depende del amor incondicional de jesús y aunque mis hijos me fallan o me se vayan estoy seguro de que dios no me va a fallar entrego en este momento mi amor incondicional a ellos con paciencia resignación misericordia y paz renuncio a volver a aceptar cualquier sentimiento negativo que provenga del mal hacia mis hijos y los declaro bendecidos y prósperos en todas las áreas de sus vidas en el nombre de jesús lo reclamo dentro de la promesa de salvación que tenemos por haber creído en nuestro señor jesucristo amén